Música 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hacemos fuego. Toto. Fuegos Toto. Toto. ¡Fuegos Toto! Grande fuego Toto. Grande fuego Toto. ¡Fuegos Toto! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Arriba Gracias por ver el video Arriba Armalo Armalo Arriba 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 Gracias por ver el video 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 ¡Abajo! 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 ¡Juares! 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 ¡Van a correr! ¡Van a correr! ¡Juares! Capa, vayan a la base Vayan a la base, Capa, quedate acá ahora Correte, Casarino Júgale pa' acá, júgale pa' acá Andá con él, andá con él Júgale tranquilo, Jopra Laburalo tranquilo Laburalo tranquilo Laburalo tranquilo Último pie, salida Laburalo tranquilo Ahora sí juega ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Gol, gol! ¡Suscríbete! 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 ¡Anda con él! ¡Anda con él! ¡No miras, vos! ¡Está recibiéndome que estás mirando! ¡Voy a lo que hay que recabar en canceta! ¡¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!